bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada hoy al igual que todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana que ha podido salir adelante de ese país que ha demostrado que si se puede cuando uno de verdad se enfoca y tiene un sueño que quiere realizar y hoy desde la bella puerto rico les traigo a daima rosé yo daima bienvenida hola hola gracias gracias marcelan un placer estar aquí muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación súper complacida yo tuve la oportunidad de entrevistar a tu hermana hace unos meses así que es súper feliz de poder entrevistar a las hermanas mujeres emprendedoras que han hecho muchísimas cosas así que vamos a saber de tu historia hoy qué te dio estados unidos que no te dio tu bella puerto rico ok yo quería estudiar quiropráctica y eso no era una opción en mi país así es que empecé a buscar opciones y llegué a atlanta vela para para lograr ese sueño y me encantó atlanta y aún sigo aquí qué bueno y atlanta es una ciudad tan linda tan bella con tantas oportunidades para los que llegan yo tuve la oportunidad de vivir ahí la última vez nueve años pero ya ha vivido en atlanta en otra oportunidad cómo te decidiste a emprender y abrir tu clínica atlanta en forma lo que originalmente yo tuve una clínica de quiropráctica por muchos años y dentro del grado en quiropráctica uno tiene un grado en nutrición y en ejercicio y por muchos años trabaje como quiero práctica pero luego que tuve a mi segunda hija yo tuve mucho problema tratando de bajar de peso y de ahí en adelante empecé a buscar como opciones verdad para mí para para lograr volver a ser yo y cuando por fin lo logré me enamoré de ese trabajo y como ya tenía preparación en nutrición pues me decidí regresar a la clínica pero esta vez regresar para ayudar a otras personas en el área de nutrición la cosa es decir lo que aprendí en todo ese proceso es que tenemos un entrenamiento de la nutrición pero nutrición para mantenerte saludable y nutrición para perder peso son dos cosas totalmente diferentes entonces una vez logré entender eso regresé a la clínica cambié todo decidí empezar adelante en forma y ayudar a otras mujeres también veo muchos hombres pero originalmente mi corazón estuvo en ayudar a otras mujeres a volver a ser ellas a sentirse otra vez que son ellas porque tú terminas a veces con este bebé que es hermoso y tú dices pero y yo qué pasó entonces fue un proceso difícil para mí siempre me ha encantado y por cierto trabajé muchos años en la industria de la belleza y para mí fue como que unir esas dos pasiones de la belleza y la salud y de ahí nació adelante en forma qué bonita historia por la necesidad propia tuya es aprendiste algo y mira mira lo que estás haciendo que qué bonita historia qué desafío superaste como inmigrante empresaria como inmigrante yo te diría que el idioma fue bien difícil para mí a mucha gente se le hace bien fácil aprender un segundo idioma en mi caso no fue no fue fácil y lo que yo entendí luego es que yo misma era la que me estaba poniendo los obstáculos tratando de que todo fuera perfecto entonces como yo sabía que no iba a ser perfecto pues evitaba el practicar evitaba situaciones en las que yo tuviera que hablar porque pues yo sabía que no iba a ser perfecto y a lo mejor pues iba a no sé sentirme avergonzada o entonces yo misma me iba deteniendo en poder aprender y echar raíces hasta que poco a poco yo dije la única manera es lanzarme uno tiene que darse permiso de ser principiante y darse permiso de cometer errores y poquito a poco pues me fui fue más un trabajo personal que con el idioma pero este y lo he visto muchas veces en mis emprendimientos y me tengo que recordar es mejor hecho que perfecto y poquito a poco pues he ido pero eso fue al principio uno de los retos más grandes me trataba de quedar en comunidad con amigas que hablar a mi idioma y velar y eso me me lo hizo mucho más lento el proceso de aprendizaje me encanta ese consejo tenemos que estar ahí afuera hablando con la gente local y no escondernos de miedo llenas de miedo con aquello que es cómodo y conocido para nosotras me encanta ese consejo qué consejo compartes aquellas que están comenzando un emprendimiento tenemos que tener cuidado con las expectativas porque a veces pensamos que todo se nos va a ir dando paso a paso y que el caminito va a ser una línea recta y la vida es un sub y baja que iban a ver días en que todo nos va a salir lindo y todo está perfecto y van a ver días en que parece que tomamos la peor decisión de llegar aquí y a través de todos esos sub y baja no podemos perder de vista el sueño que hay porque y es mi mantra de vida es tu corazón los sueños es porque ya te perteneces tuyo es algo que dios lo puso en tu caso y te va a dar los recursos para lograrlo pero tienes que ser muy persistente en la subida y la bajada y desde el comienzo saber que van a ver no es si vienen los días difíciles es que van a venir y ya tú verlo venir y de antemano tener la fortaleza y la paciencia para atravesarlo y eso siente ser pieza clave en la transformación de la vida de una persona gracias a lo que tú haces eso es lo más bello y la satisfacción más grande que uno pueda tener en mi caso no hay nada que me haga más feliz que ver una persona es como liberarse porque yo siempre digo la belleza la salud todas esas son cosas que no no es algo que tú obtienes de afuera hacia adentro es algo que tú revelas entonces ve como esa persona es como como una oruguita verdad que al principio es lentita tú no la ves mucho y de momento la ves en todo brillante en todo su esplendor hermosa que vuela es eso mismo que cuando llega esta mujer como calladita tímida con sus heridas del pasado con sus cicatrices y y cuando la veo como que termina siendo esta mujer que inspira que va por más sueños porque logró esto que era difícil no hay nada más bello que ver eso y no me canso no me canso me encanta servir y servir cuantas cuantas pueda ayudar mucho mejor mientras más mejor pero es algo es algo hermoso de verdad y es un honor de verdad que me siento honrada cada vez que alguien tiene la confianza de venir y de pedir ayuda cuál es la palabra clave de motivación que necesita una mujer que busca mejorar su autoestima yo creo que ellas necesitan saber que es posible es posible y es posible para ti a veces venimos con ideas en la cabeza de lo que es posible por ejemplo tengo muchas mujeres ella después de los 40 50 60 que ya se metieron en la cabeza que porque ya tienen cierta edad no van a poder transformarse no van a poder perder peso no van a volver a recuperar su salud y el cuerpo es maravilloso y el cuerpo sana igual que como cuando nos tenemos una cortadita eso tiene una cascarita y eso se mueve y tienes piel nueva así sana el cuerpo entero no importa a qué edad entonces poderle transmitir eso de que ella pueden de cualquier edad de que mientras estamos aquí tenemos vida hay tiempo y hay posibilidad yo creo que esa es la parte como clave de que a veces como que yo puedo y de ahí en adelante tú ves que esa chispita cuando cuando alguien cree en ti y te da esa vela esa esperanza y te abre los ojitos de lo que sí es posible suceden cosas maravillosas tú crees que hay un vínculo directo entre ser bella y ser feliz yo creo que la belleza el tú sentirte bien contigo no importa cuál modelo de belleza eso sea porque hay mujeres que le gusta que son muy sencillas o que le gusta vestirse muy deportiva o que hay muchas formas de belleza lo importante es cómo te sientes tú te sientes bella tú en y no creo que tengamos que seguir cierto modelo que nos dice la revista o la televisión o cualquier persona yo creo que lo más importante es nosotros tomar el tiempo de descubrir quién soy yo que me hace que me hace sentir a mí bien que me hace sentir bonita y alimentar esa parte de ti el cuerpo es tridimensional ok hablamos de alimentar el cuerpo mucho y de nutrición cuando hablamos de nutrición hablamos sólo del cuerpo pero el cuerpo es tridimensional cuando hablamos de nutrición tenemos que hablar de nutrir el cuerpo físico nutrir la mente y nutrir el alma y yo siempre he pensado que a pesar de que mucha gente ve el tema de la belleza como vanidad el sentirte bella alimenta tu alma eso es nutrición para tu alma recuerda la última vez que saliste del salón de belleza como saliste cuando fue la última vez encantada claro te sientes feliz te sientes ese día llegas a tu casa y tienes paciencia y llegaste a la misma casa con los mismos niños que a veces te enloquecían no pero hoy llegaste bonita entonces llegas así como más paciente eres otra la belleza es yo creo que la belleza es alimento para el alma cuando uno se sienta frente al mar y ve la belleza esa inmensidad te llena el alma cuando te sientas a mirar un paisaje unas flores unos árboles lo mismo entonces yo creo que nosotras tenemos que alimentar esa parte de nosotras siempre y poder descubrir quién soy yo que me hace a mí a mí cuál es mi personalidad de belleza no lo que nadie diga no te tienes que vestir de cierta manera para ser bella tienes tienes que ser auténtica y mostrar esa belleza auténtica ahí es donde realmente vas a encontrar esa felicidad y ahí es que podemos encajar esto de soy bella y soy feliz cómo seguir la ruta del amor para la autotransformación esa es el amor es el camino ok porque uno no hace uno no hace sacrificios por alguien a quien uno no quiere uno hace sacrificios grandes por los hijos por su pareja por sus padres por gente que tú amas entrañablemente entonces cómo vas a hacer algo que es un sacrificio porque este proceso de transformación muchas veces requiere trabajo y si tú no te amas no vas a ser capaz de hacer lo que hay que hacer entonces todo comienza con el amor yo no hago esto porque odio mi cuerpo yo lo hago porque amo mi cuerpo y como amo mi cuerpo ahora decido que lo cuido de otra manera ahora decido que alimento mi mente de otra manera ahora decido que voy a ver qué cosas alimentan mi alma para que en el proceso yo me vaya transformando completamente yo me vaya y yo no me vaya transformando en otra persona sino que yo vaya revelando toda esa fuerza y toda esa belleza que ya vive en mí entonces ahí es que está la clave de todo esto de ir desde el amor y desde conocerme y desde amarme desde ahí es que realmente tú ves que comienzan las transformaciones grandes ya seremos transformados a través de la renovación de nuestra mente no a través de el cambio de imagen o del cambio de ropa o del cambio de peso tiene que ser algo completo que incluya la mente que incluye el corazón estas son transformaciones permanentes cuando las transformaciones no son integrales lo que vemos es un cambio temporero la persona puede bajar de peso un ratito pero ves que da mucho trabajo mantener esa transformación porque porque la mesita está cogita de unas patitas entonces tenemos que mirar todo esto desde un punto de vista integral para que de verdad podamos crear esas transformaciones que perduren una la experiencia más satisfactoria que te ha dado tu trabajo ok en mi caso yo trabajo con muchas personas desde que necesitan perder 10 libras hasta obesidad mórbida y una vez trabajé con una señora que estaba nunca la conocí personalmente por cierto estaba en otro estado y también estaba en cama porque tenía un nivel de obesidad que ella no podía caminar que ella tenía un respirador así es que era un caso crítico y la primera vez que ella fue al mall después de que pudo llegar a un peso más saludable empezar a caminar y salir y no necesitar ese respirador y poder como cualquier mujer que nos encanta ir a las tiendas y comprar y ver esa primera vez que ella me dijo fui al mall y ella estaba tan feliz era como que eso eso fue la satisfacción de todos estos años aunque cada transformación es bella y cada transformación es especial pero esa fue dramática el poder ver como con granito de arena con una motivación cuando la persona porque en esos casos es duro el trabajo es mucho el tiempo que la persona tiene que dedicar a velar a cambiar tus hábitos entonces esa ese caso en particular fue algo hermoso ay ma te sientes una hispana realizada mira me soy yo soy una mujer feliz con lo que he logrado hasta aquí yo creo que soy una hispana en proceso de de realización y de evolución y yo creo que mientras estemos aquí en la misión está cumplida pero si me siento muy feliz he podido lograr de la gente que he podido ayudar muy honrada por por el trabajo que he podido hacer porque hago algo que amo hasta aquí me siento realizada pero hay mucho todavía por hacer para conocerte mejor respóndenos en breve qué señales da el cuerpo cuando hay tristeza te empiezas a descuidar deja de comer o empiezas a comer cosas que no debes comer que tú sabes que te van a llevar a más tristeza y yo creo que nos toca por los por los hábitos cuando hay tristeza y todo y sabes que yo siempre he pensado en esto cuando nosotras nos ponemos tristes muchas veces muchas veces vamos a la comida verdad es como yo creo que desde pequeñitas aprendimos a que cuando llorábamos y estábamos tristes lo primero que no estábamos no notaban era la botella y nos hemos quedado con ese hábito de que cuando estoy triste tengo que ir a comer algo entonces eso es una señal y necesitamos ponerle un padre y ir a ver como alimento el alma que es lo que está triste y no el cuerpo cuál es tu próximo sueño a cumplir yo quiero ayudar a muchas más mujeres quiero hacerlo de una forma estructurada bien organizada sea que puedan venir a la clínica o que estén donde estén pero quiero poder ayudar a más mujeres mujeres que estén comprometidas que estén listas siempre ellos yo hacer la parte más importante que cuando que de verdad querramos ese cambio porque es trabajo que cuando cuando queremos a veces queremos algo pero cuando ya empezamos en el caminito hay como que no lo quería tanto entonces pues sí me encantaría ayudar a muchas mujeres que estén listas que de verdad estén que necesiten a alguien que las apoye que las dirija un poquito pero que estén listas para la carrera cuál es tu mantra o lema de vida siempre digo los sueños los sueños se cumplen si tu corazón lo sueño como les dijo que les dije antes es porque ese sueño te pertenece eso es tuyo dios te va a dar los recursos la habilidad las personas que necesites conocer en el camino y siempre vivo así cada vez que tengo un sueño no lo veo imposible es como ok ya es mío me pertenece como lo hago realidad cuál es el caminito y descubriendo en el día a día pero no porque veas un sueño muy grande como que no me pertenece y otra cosa que siempre digo en cualquier lugar que yo entre merezco estar ahí tengo un lugar ahí algo con lo que trabajé mucho cuando llegué aquí era que como eres un inmigrante te sientes que no perteneces de muchos entras y dice no esto no pertenezco aquí porque te sientes diferente porque no es tu idioma por muchas cosas verdad porque no es tu cultura entonces tuve que mentalmente decidirme cada vez que entraba y me sentía rara este este sí es mi lugar tengo un espacio aquí tengo algo bueno que aportar aquí si merezco estar aquí y eso me fue ayudando porque en realidad lo sabemos pero al momento como que puede más a veces la emoción y muchas veces nosotras mismas nos tenemos que dar la charla de motivación o vela nos tenemos que ayudar mentalmente a la ubicarnos entonces esas dos cosas son importantes los sueños se cumplen no importa cuán grandes sean y pertenezco donde quiera que me paro hay un lugar ahí para mí cuál es tu mensaje de inspiración para aquella inmigrante que hasta ahora está llegando acá ok no tengas no tengas miedo aunque van a haber días de miedo ok prepárate para prepararte para lo que venga prepararte físicamente prepárate emocionalmente prepara tu corazón es una aventura increíble tienes oportunidades muy grandes en este país pero tienes que ser muy fuerte y tienes que tienes que quererlo con todo el corazón y cuando la vida venga en él sube y baja no te baje del carrito y haz la fila hasta que llegues a veces empezamos la fila y cuando hay como que ya se está tardando esto nos salimos de la fila quédate en la fila y vas vas a llegar a esa meta que tú quieres y ve donde quiera que vayas ve con todo el corazón sirve todo lo que hagas lo con el corazón hazlo con excelencia y vas a ver que las puertas se van a seguir abriendo siempre que uno va con amor el camino se abre y lo vas a lograr ok así es que te deseo todo todo lo mejor y espero escuchar tu historia así como tú estás compartiendo la tuya con nosotros hoy daima regalanos tus redes cómo te podemos encontrar ok estoy en atlanta en forma en facebook y también en instagram ok atlanta en forma daima antes de irnos quiero darte las gracias por abrir las puertas de tu vida por todos esos maravillosos consejos y por compartirnos cómo llegaste a ser quien eres hoy porque no es fácil emprender y pero sin embargo tu demostraste gracias a una necesidad propia pudiste aprender y desarrollarle y poner la obra al servicio de otras personas lo cual lo hace bien bien interesante y muy reconfortante poder estar uno dando su granito de arena a la humanidad así que gracias de nuevo por gracias a ti marcela gracias por la invitación un placer y a todas muchísimas gracias por acompañarnos hoy si quieres contar tu historia de inspiración y en inspiración hispana nos encantaría escucharla déjanos saber envíanos un mensaje en privado a nuestras redes sociales y estaría encantada de comunicarnos contigo para que inspire esa otra así como daima te inspiró gracias y hasta la próxima